Hola, hoy voy a hacer un pizza. ¿Y qué vas a ponerle? Hola, voy a hacer un pizza, necesito marinara sauce y marinara cheese. ¿Marinara cheese? Sí. Qué hermoso, te amo, mami. A ver cómo se pone. Wow, eso parece increíble. ¿Cómo te enseñó, mami? Muy bien. Mírame. Se ve llami, yo creo que también me voy a hacer una. ¿Me vas a hacer una para mí? Sí, buenísimo. Se ve deliciosa. Dime. Voy a poner el mozzarella cheese. Muy bien. Qué hermosura, por Dios. Qué hermosura, por Dios.